La 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 Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende y llegará Y dice Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Y tu amor me controla Me vencer y amarrar ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Ay Dios mío! ¡Conciarte! ¡Conciarte el deceno un poco de ruido! Haciendo historia como siempre Como te quiero Ay, como te adoro Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Uy, uy, uy Pero qué bueno Ya estamos los aplausos, familia Y los aplausos, viejo Vamos, vamos, vamos Cántalo, vale Pase No digas que me ha禁elé a ti Que me quedaste, viste conmigo Que te ganaste, viste conmigo Que me vienes a ti ¿Quién te quiere saber? ¡Cántalo! No vale llorar, eh De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta además Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba del andilla con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura En un poco de ruido ¿Qué hizo? Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabe Y así una noche Y así es ¿A qué vas a decir que te haga el sexo de esta acción? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A qué vas a buscar que beso tus mejores marcas? ¿A enseñarle como a mí? ¿A qué vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después se va a vierte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Y cantalo, dale? Dime que es un amor, 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 un amor. ¡A qué vas a sentir que te disfruta tanto a ti? ¿El ser más no me puede volver? ¡A ver! ¡Oh! Y las palmas arriba son Y las palmas arriba son Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Todos! ¡Uy, uy, uy! Y dice ¡Bravo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aaah! Si se me cruza una negrita No la despezaré Con mi notito Con cervecita Yo la convidaré Y con muchos, muchos besos Y con mucho, mucho amor Y yo quiero que le digan A mi nena Que culpa que tengo yo Si soy negrero y parro Y mi, 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 bien, bien Con las mujeres yo me muero, y bailo con o sin dinero Si soy migrero y parrandero, vivir y vivir es lo que quiero Y que me importa lo que digan, así es como soy ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Y que sigan la paz! ¡Vamos a cantar arriba, venga! Tu aventura se me coló Y mucho sexo, pero nunca Con algunas he vivido el mal de pastel Don Donito Y cantalo, que se escuche fuerte, dale Porque contigo me gusta ¡Vamos a cantar arriba, venga! Continúa en la cama Porque contigo me gusta Tu experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo, se caiga la vida ¿Escuchá? Vení, vení, pará A ver, hay más, hay más Una más y nos vamos Sí Aunque estemos peleados Hay mucha gente que tiene mujer Que tiene al chongo Y se lleva mal Amor mío Aunque la pase mal Disimula Siempre disimula Tranquilita Tranquilita No vamos, tranquilita Delante de los hijos no No vamos, tranquilita No vamos, tranquilita Cante, cante, como Por ellos no nos vamos ¿Qué es lo que nos vamos ¿Y qué es lo que nos vamos ¿Qué es lo que nos vamos Que se escuche que nos vamos Dale Por ellos no nos lleves Y ahora sí Que se escuche hasta el cielo Dale, dale, dale Disimula Disimula Come on Que no sepa la verdad Que tengo que haber querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Que tiene la fatiga Esperate la próxima Chau Chau Aplausos Chau Aplausos